¿Cómo transformar empresas tradicionales a través de la tecnología en empresas que puedan crecer mucho más rápidamente, ser más escalables y ser más globales? Hemos visto los distintos órganos vitales de la empresa, cómo funcionan y cuáles son las cosas innovadoras que afectan a ellos, como el crowdfunding, metodología de trabajo, como el design thinking, el lean startup o cómo dar soluciones creativas a distintos problemas. Lo que hemos relevado es cómo las empresas tecnológicas funcionan y cómo el mundo va a cambiar a través de la tecnología. Además de esto, hemos hecho un taller muy práctico donde los emprendedores con algo muy sencillo como diseñar una cartera para su compañero o para un determinado cliente, han descubierto la importancia de escuchar al cliente y de de verdad diseñar soluciones acorde a los problemas que tiene nuestro mercado, ideas que son nuestras y que queremos empujar hacia el mercado. La verdad que ha sido todo muy interesante, pero sobre todo lo que nos hemos divertido y aquí hay la caja de herramientas en hacer soluciones y construirla con las manos, porque pensamos que hay que volver a las orígenes y empezar otra vez a construir los prototipos y hacer cosas de verdad de ingeniería y manualidades. Mira, al final de la sesión hemos hecho un ejercicio que creo ha sido muy interesante, de preguntar, en vez de decir yo lo que quería que ellos aprendieran, cada uno de ellos ha expuesto lo que ha aprendido de la sesión como hoy y de los juegos que hemos ido haciendo. Y así que he descubierto que han aprendido un montón de cosas que aunque yo no he explicado literalmente, pues sí han hecho pensar al grupo, desde como la importancia de escuchar al cliente, la importancia no solo de verse una vez con tu cliente, sino que verse varias veces, la importancia de perder, decimos, prejuicios y empujar para hacer cosas realmente útiles, no cosas útiles que pensamos nosotros, sino útiles para el público a quien nos dirigimos. Y luego todas las reflexiones que se han hecho aquí yo creo que ha sido un aprendizaje colectivo más que un experto viniendo a contar su historia, sino que todos hemos aprendido del trabajo de todos.